En mayo del 2019 conocimos a Janet Mendoza, una mujer que desde los 8 años de edad padece epilepsia. Esta enfermedad le provoca convulsiones, es decir, movimientos bruscos e involuntarios que muchas veces hacen que se lastime. Esta lesión da cuenta de ello. Para controlar la situación requiere medicamentos que no puede comprar ya que no tiene el dinero para hacerlo. Luego no tenemos para comer, luego vamos pues ahí con las vecinas a ver qué nos regalan, porque no tenemos. Por eso que yo hablé al programa para ver si me podrían ayudar de favor. Luego de conocer la historia de Janet, el equipo de donaciones de A Quincorresponda se dio a la tarea de conseguir el medicamento. Regresamos a su domicilio para darle la sorpresa. ¿Te gustó? También le entregamos un par de despensas. Leche, cereal, papel de baño, azúcar, frijoles, arroz, sopa, de todo. Así me ayuda mucho. Todo esto lo tenemos para comer. Gracias a estos medicamentos y despensas, Janet recobró la esperanza de seguir adelante a pesar de las adversidades. Con imágenes de Claudio Iquihua, a quien corresponda, Yesenia Santiago.